Españoles, Franco ha muerto. Mis padres no eran bandidos, y a todos los que mataron a los que están en las fosas, no había bandidos ahí, había gente honesta, labradores, los quitaron toda la casa, todo. ¡Espuño! 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 La memoria es terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre, la memoria es terrible. La memoria de las FARC Priaranza del Bierzo, 13. Piedrafita de Bavia, 7. Cabañas de la Dornilla, 5. San Pedro de Olleros, 2. Candeleda, 3. Zaldivia, 2. Arrasate, 2. Costaján Aranda, 81. La Horra, 22. Valdediós, 17. Landaya, 85. Uclés, 381. Yo no era consciente, en aquel tiempo, de que en España podían existir tantas fosas. Nadie había hecho un diseño con esta cuestión, sino que surgió porque había una fosa en un pueblo, pero había en el pueblo de al lado. Pero había más fosas en la comarca. Pero es que en la provincia también había fosas. Pero es que en el territorio estaba lleno de fosas. Es que España entera está llena de fosas. Decir cuántas fosas más quedan, para mí es imposible. Por lo tanto, no soy capaz de imaginarme cuándo dejaremos de hacer exhumaciones que, en cualquier caso, siempre se harán si hay familias que lo piden. Fijaros que lo que hemos comentado antes en el boceto que hemos visto allí fuera, parecía que la escena estaba pintada en exteriores. Se veía algo de luz y aquí está bastante más oscuro. Parece que está todo pintado en interior. Parece que está todo en una zona techada. Es una escena que parece que es de interior. Y por esa ventana entra una cabeza que algunos cuentan que representa al gobierno de la República, que está mirando cómo ha quedado la ciudad devastada. ¿Qué veis? ¿Veis algo que os llame la atención? El hombre perdido. El hombre que está en el suelo, despedazado. El niño. El niño muerto en los brazos de la madre. Es impresionante. Yo creo que lo que dice es que aquí nadie gana las guerras, ¿sabes? Porque solamente viendo este cuadro ya sabes lo que se sufre, aunque tú no lo hayas vivido. Y veis todas las muecas, las bocas están abiertas. Eso siempre es una sensación, una situación de desastre, de algo dramático. Están gritando, están horrorizados. Estamos abriendo la boca, estamos ahí empatados. La memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. Y todavía quedan restos de esa memoria. La memoria de los nietos es diferente a la memoria de los protagonistas de la acción. Y la memoria es terrible. La memoria es terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre, la memoria del extraperlo, la memoria de... La memoria es terrible. Es terrible. La memoria es terrible. Parte oficial de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. La guerra ha terminado. 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 ¡Franco, Franco, Franco! La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. ¿Qué ha cambiado la historia? Pues actualmente los políticos que están, los medios de comunicación, en general, en general, ¿eh? Y en las escuelas. Y yo hablo con cantidad de gente, y cantidad de gente que me encuentro por la calle, cantidad de gente que me dice, mire padre, los mensajes de mi vida en tiempos de fauna. Y mucha gente me ha dicho a mí, yo me enteré que vivíamos en dictadura dos años después de morir Franco cuando empezaron a decirlo. Y la gente, ah, pero vivíamos en dictadura. Yo entraba, salía, subía y bajaba y a mí nadie me dijo nada. Por hecho, hay gente que vivió aquellos años. Yo, gracias a Dios, viví siete años. Por desgracia no pude vivir más. ¿La iglesia siempre apoya a Franco? La iglesia siempre apoya al que sirve a Dios. Y siempre reza por la conversión de los que no sirven a Dios. ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco!